Mira, el hijo menor del presidente estadounidense, Donald Trump, también fue positivo a COVID-19, aunque su madre, Melania Trump, dijo que fue asintomático y ya está en recuperación. La Casa Blanca había dicho que su prueba era negativa cuando sus padres dieron positivo a principios del mes. Sin embargo, la primera dama confirmó en una carta que pruebas posteriores confirmaron que el menor de 14 años también había contraído el virus.